hola hoy vamos a hacer unas albóndigas en salsa con un toque diferente además las vamos a preparar sin freír ya veréis que fácil es lo primero que vamos a hacer vamos a desmigar una rebanada de pan yo voy a usar pan de molde y lo vamos a mojar con unas cucharadas de leche una vez que el pan haya empapado lo escurrimos bien y lo ponemos en un bol donde vamos a añadir los demás ingredientes ponemos la carne picada yo lo voy a usar de pollo y cerdo pero lo puedes hacer de ternera de pollo solo lo que tú prefieras ahora vamos a poner un huevo dos dientes de ajo pelados y picados finos y una cucharada sopera de perejil fresco también picado sal pimentamos al gusto ponemos un poco de sal y de pimienta negra molida y vamos a mezclar bien hasta que esté todo bien 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 integrado ya una vez que tengamos la masa preparada vamos a tapar el bol con un papel film y la vamos a dejar reposar en la nevera al menos una hora con el frío la masa va a compactar y nos va a hacer más fácil hacer las albóndigas ya una vez pasado ese tiempo la vamos a liar os voy a decir un truco para que os sea mucho más fácil hacerla ponemos en un plato un poco de vinagre y ligeramente nos vamos a mojar las manos no os preocupéis que esto no le va a dar sabor a la carne y veis qué fácil es no se pegan en absoluto y no es necesario añadir pan rallado a la masa ahora vamos a poner en una olla en una cacerola un chorrito de aceite de oliva y añadimos la cebolla cortada en juliana fina y a fuego medio lo vamos a rehogar durante 5 o 7 minutos hasta que veamos que la cebolla va cogiendo un color transparente entonces le vamos a añadir los cacahuetes 30 gramos de cacahuetes crudos no son ni tostados ni fritos son crudos y vamos a dorarlo unos minutos junto con la cebolla añadimos también una cucharadita de curry removemos y dejamos un minuto minuto y medio que el curry suelte su aroma y ya le añadimos el caldo de pollo 600 mililitros aproximadamente si no tienes caldo de pollo puedes usar agua y lo vamos a dejar hervir unos 5 minutos a fuego medio una vez pasado ese tiempo vamos a batir la salsa y lo volvemos a llevar al fuego y ya cuando comience a hervir vamos a ir añadiendo las albóndigas veis que no las vamos ni a freír ni nada directamente la vamos a echar en el caldo son mucho más ligeras y os aseguro que no vais a notar la diferencia están riquísimas ahora la vamos a dejar hervir unos 12 14 minutos y ya estarán tiernas veremos también que el caldo ha reducido y se nos queda una salsa un poco más trabada un poquito más espesa esta manera de hacer las albóndigas sin freír te sirve para cualquier salsa una salsa de cebolla ajo un poquito de vino están riquísimas aunque te aconsejo que pruebes esta salsa que te traigo hoy de cacahuete y curry porque tienen un toque diferente que seguro que te va a encantar espero que te haya gustado la receta si ha sido así puedes dar a me gusta o dejar un comentario debajo del vídeo no olvides suscribirte al canal de youtube y también puedes seguirnos en las redes sociales tanto en facebook como en instagram nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego